Cuando se dieron la razón Nunca me perdí, no se deseas al amor Ay amor, que antes me dieron Es esta cruzalía para vivir tus sueños Ay amor, estoy llorando Es esta cruzalía que subo aquí en tus besos Rosalina, Rosalina Rosalina, Rosalina Ay me supe que subí la piel Me enamoras suavemente Me enamoras suavemente Y me saltamos los secretos de la fe Sólo tú se me escurgué Y me cambié locuras Me siluces de tortura Tú me repose de tus labios como miel Es esta cruzalía que subí la razón para sonar y sin la eternidad Seguir tu culpa en el tiempo Ya no existe tu aquí Me sigo a pedir cuando me dieron los industrias Esper Industry Y me imita Ay amor, que antes me llenió Atres en susayistas Para vivir tus sueños Ay amor, que es tu written Esto es lo que me Α Attres en susbayta Ay amor, ay amor, aquí estás tu rosa linda Para vivir tus sueños, y saludarte mi tortura Porque me llevo muy dentro Ay amor, ay amor, aquí estás tu rosa linda Y solo quiero tus besos, como mi alma y mi cuerpo Que en todos los besos estoy muriendo Ay amor, mi querida, rosa linda Para vivir tus sueños, y saludarte mi tortura Porque me llevo muy dentro Ay amor, ay amor, aquí estás tu rosa linda Rosa linda, que solo quieres tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ay amor, ay amor Rosa linda, ay amor, ay amor, ay amor Rosa linda, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor